Eso no puede seguir así, chicos, la verdad. No puede seguir así. ¡Ay, no dije nada! Ya, 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 ya. Yo le digo. Ok, sí. No lo dijo. ¿Tú sí? No, no. ¡Motorrito! Ya no hables, mi amor. Negativo juzgarnos. ¿No quieres salir del tema? Yo lo quiero. Juega con mi cerebro, esa mujer. Parece que negativo la conoces. Peor que Satanás. Hola, chicos. Bienvenidos a un nuevo video. Y esta vez vamos a hacer otra vez algo de parejas. Porque eso les gusta ver. Parejitas, amor, los... Hoy vamos a jugar el no digas sí ni no. Sí, no, no, sí. Eso. Vamos a pasar a diferentes parejitas. Les vamos a hacer preguntas, ya sea de su relación, de cómo les va, que si está chido el coto. Lo que quieran. Y si dicen la palabra sí o no, producción va a ir contando esos puntos. Y las dos parejitas que tengan más puntos, son las que van a recibir toques eléctricos. Porque es por sufrimiento, porque es lo que les gusta y ya saben, así nada más dan su chulo y precioso like. Comenzamos. Muy bien. Hoy vamos a jugar a no decir ni sí ni no. Yo les voy a estar haciendo unas preguntas. Si son de las parejas que más repiten esas palabras, ustedes podrían ser los ganadores de unos fabulosos toques a nivel 100. Desde ahorita ya no pueden decir ni sí ni no. Ok, perfecto. Ok, vamos con la primera pregunta. ¿Cómo se conocieron? Por Facebook. Por Facebook. Sí. Se tienen que concentrar. Muy bien, muy bien. Voy a hablar un poco despacio porque tengo que analizar mis palabras. ¿Estás bien? Perfectamente. Muy bien, entonces fue por Facebook. Afirmativo. ¿Pero cómo pasó? ¿Quién le habló a quién? ¿Para qué fue? Yo le hablé a Kim porque la vi en una publicación de un amigo y dije, wow. Qué bonita es ella. Entonces me dispuse a hablarle por mensaje porque era conocida de un amigo. Contestó y platicamos desde entonces. ¿Y todavía le sigues hablando a ese amigo? Sí. ¡Ay, Caime! No manches. Qué difícil es. ¿Tú conocías a ese amigo? Afirmativo. ¿Cómo se llama? Tengo un montón que no sé nada de él. ¿No sabes nada de él? Bueno, es que no era mi amigo amigo, era mi conocido. ¿No era tu amigo amigo? Él vivía allá en su rancho. Entonces me dijo, hey, pronto voy a ir a Tijuana y que no sé qué. Y yo, ah, pues sí, va para que nos fuéramos así. ¿Dije sí? ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Ya! ¡No, no! ¡Muy bien! Lo haré bien a partir de ahorita. ¡Ya! Entonces, ¿no era tu amigo? Negativo. Conocido. Ok. ¿Y qué pasó? O sea, ¿fue por mensaje? ¿Te hubieron que conocer? ¿Y cómo fue la primera vez que se vieron? Ah, pues... Aquí en Tijuana. Ajá. Cuando yo llegué a vivir aquí. Nos hablamos. Ajá. Y coincidimos en una fiesta. Y ahí nos conocimos en persona. Y hicimos click. Ajá, me quedé muy bien. Ajá, sí. Ajá, sí. Ok. ¡Ah! ¡No dije nada! ¡Ah! Ya. Ya, ya, ya. Ya. Yo le digo. Ok, sí. ¡No! ¡Ay! Cuéntales tú mejor la historia. Tú te la sabes mejor. Después de eso, la invité a grabar un video. Antes de eso, habíamos ido al cine. Exacto. Salió la idea de grabar un video. Le dije y me dijo, ok, yo voy y grabamos tu video. Y de ahí para adelante, pues, ya todos saben la historia después. ¿Y qué película vieron? Una de acción. Creo que Avengers. No vieron la película. Claro. Claro que sí la vieron. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Basta! Acéntrate. Estaba jugando todo este tiempo. Ya lo haré mejor. A partir de ya. Continuamos, por favor. Dani, Leo. Es que espérate, estoy bien nervioso. Ya. ¿Preparados? Sí. Tres. Muy bien. Primer sí. Ok. Ese no valía. No has empezado. No valía. No. Tres. Muy bien. Excelente. ¡Mi cerebro! Deja de hablar poquito. En este momento. Deja de hablar poquito. Ya, Karol. Eso no vale. ¡Ay, Leo! A ver, espérate. Tranquilo. Todo va a estar bien. Dame la mano. ¿Cuántos llevamos? Al final les vamos a decir. Tranquilos. ¿Están preparados, chicos? Confirmado. Afirmativo. A ver. Muy bien. Dani, Leo, ¿cómo se conocieron? Pues, técnicamente, nos conocimos ya bien, bien. Cuando fuimos a una fiesta. Y, pues, así nos conocimos más. Aparte que, pues, siempre estábamos aquí en Bada, pero no le hablabas tanto. Esa noche, pues, que fuimos a una... ¿No le hablabas tanto? Otra pregunta que nos quieras hacer, Karol. Ya te contestamos esa. Pero no me contaron muy bien. A ver. ¡Fuimos! A ver, sigo yo. Es que trato de que mi cerebro como que reemplace esas palabras. Es que no puedo creer. ¿No puedes? Pues... ¡Ay, no! Dani, yeah, por favor. Yo voy a contar la historia completa. Bueno. Nos conocimos mejor ya, sí, un día que fuimos... ¿Sí? Así. ¡Así, Caro! Por favor. Dios, haces dudar de mí mismo. Todo bien, todo bien. ¿Todo bien, Dani? Sí. Sí, sí, no. Hazme las preguntas a mí, por favor. ¡Ay! Yo también quiero responder. Quiero aprender. ¡Nos vas a matar a los dos! ¡Caro! Ya te contestamos eso. Ya cambié de pregunta. Sin contestar. ¿Entonces fue por una fiesta o fue porque la viste en videos? ¿Sí? ¡Ay! Esa historia no la debemos de contar ahorita. No la deben de contar. ¡Ay! ¡Ya! ¿Por qué, Leo? Porque yo la voy a contar. Yo, Leo. A mi canal. Para que vayan y se suscriban a mi canal, Leo. ¿Tú también quieres dar tu comercial, Dani? No sé. ¡Manches, Dani! ¡Pudiste haber nada más movido la cabeza! Es que... ¡Auxilio! Chicos, ¿están listos? Sí, sí, sí. ¿Estás listo? Claro que... ¿Qué? ¿Cuántos sí dijiste? ¿Tres? Ay, te estoy tensionando, ¿verdad? No lo dijo. ¿Tú sí? No, no. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Torrito! ¡Ay! ¡Perdón! Cuéntenme cómo se conocieron. En Instagram. Ajá, te había agregado. Yo la agregue en Instagram. Ajá. Y hablábamos de vez en cuando como que yo le comentaba una historietita. Y me comentaba así como cotorreo, pero nunca nos habíamos visto en persona. Ajá. Y cuando menos pensé, aquí andaba. Y fue de... Y dije, ay, ¿qué haces aquí? Y él dijo, ah, pues ya viste. Y yo... Entonces los dos se conocieron aquí en Badaun. En persona, aquí. Pero de saber que existíamos, pues por Instagram. Eran fans mutuos. Ah, pues nomás... Más bien era como... Se ve chido. Ajá. Y él, se ve chida. Se ve chida. No de físico. ¡Ah! Ok. Yo dije, se ve chida, pero ahora me doy cuenta que en realidad es chida. Tampoco decías de físico. No. 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 Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Listos? Ay, no. ¡Ah! Ok. Hay que estar hablando. Ya. Porque silencio afectarnos. Porque silencio afectarnos. ¿Eh? No. ¡Ah! ¿Ves? ¿Ves? ¿Estás nervioso, Kimi? Estoy ansioso. Ansioso. Ya ibas a decir la palabra prohibida, hijo de la chica. No me acordaba. ¿No te acordabas? ¿Cómo fue que se conocieron? Nos conocimos hace años. Y verlo aquí en Badabun fue como de... ¿Qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¡Hola! ¿No te gustó la idea? Al principio... Pues, de hecho, él llegó después que yo. Yo estaba en Badabun y luego llegó él. ¿Te sientes bien? No, pero... No te sientes bien. Ok, continúa tú. Tú continúa, tú continúa. Es cierto esto. Pues, ya nos conocíamos, él y yo, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo. Y, pues, resulta que coincidimos en Badabun. ¿Haz otro video mejor contando esa historia? Sí. ¡Ay! ¡Tú lo propiciaste! No. No puedo salir aquí. ¿No puedes? ¡Ay, Kevin! ¡Ya no hables! ¿Ya no hablas? ¿Cómo fue la primera vez que salieron? Ok. Ok. Muy bien. Ya. La primera vez que salimos, fuimos al cine y comimos palomitas. De maíz. Con un chamoy. Un chamoy ese. Una soda coconut. Dos coconas. Y se lo comen todo. Entero. ¿Qué película era? Creo que era la de... No. No. Cada que digas la mala palabra, te voy a dar un trancazo, ¿ok? No, no contestes. Wey, what the fuck? What the fuck is going on with us? Mi vida. Ok, ya. Pues así fue, amiga. Entonces fueron al cine. Sí. Así es. Y compraron muchas cosas. Oye, realmente esto es difícil, ¿eh? Oh, shit. Ya. ¿Y qué película vieron? ¿Cuál era? Hansel y Gretel. Probablemente. ¿Era Hansel y Gretel? Probablemente. Correcto. Probable, con razón. Y dije, qué culto, qué recto. ¿Y les gustó? No, la vimos. Me agradó. Porque soy fan del cuento de Hansel y Gretel. Y no porque yo atrope este animal. Ya, siguiente pregunta. Esto es súper difícil, ya. Es difícil, pero imposible jamás. Ya no hablo. Ya no hablo. Ok, muy bien, Kevin. Te voy a dar un trancazo. Toque a toque. ¿Cómo fue que se conocieron? Lo cuentas tú o lo cuento yo. No digas. No, pero... Esto es súper difícil. Ya perdimos. Más difícil de lo que creía. Ya, a ver. Hay que concentrarnos. Sí, concentramos. Sigue diciendo eso. Ok, va. A partir de ahorita, nadie puede decir... Esas palabras. Ok. Había una vez, dos chicos. Estoy nervios. Que se conocieron en una escuela de inglés. Perdón, sí hablo muy lento. A ver, lo cuento yo. Ok. Nos conocimos en unas clases de inglés muy bonitas. Me estoy controlando mucho. Yo tampoco quiero decir esas palabras. Negativamente quiero hablar. Sí, no. Qué bonitos. Diciendo las dos palabras. Muy bien. Ok. Entonces... Seguimos contando. Nos conocimos en la escuela de inglés. Éramos compañeritos y... Pero tiene más carnita la historia. O sea, tú no pasaste unos exámenes para llegar a la universidad. Efectivamente. No pasó unos exámenes. Wow. Ok. Muy bien. Reprobas... No. ¿Cómo que reprobé, Jorge? Pero yo... Claro que negativamente probé. A ver... Simplemente... Para mí es para entrar a la escuela de medicina. Al principio... Eh... Quedé... Ahora... Ahora soy mímica. No quedaste muy bonita. Negativo en listas, ¿no? Negativo en listas, exactamente. Entonces aproveché ese tiempo para meterme a clases de inglés. Él, al mismo tiempo, se metió a esas clases y ahí coincidimos. Mientras ella, negativo, universidad. Yo, positivo, universidad. Tenemos que haber, Nicolás. Yo, tú. Yo, positivo, universidad. Pero, pausar, universidad, seis meses. Entonces, coincidimos en la clase de inglés. Spoiler alert, porque nos estamos alargando mucho. Ok. Me voy a alargar un poquito más a la historia. Me batió. Ah. Me batió. Afirmativo. Eso me hubieras dicho cuando te pedí que fueras mi novia. Afirmativo. Afirmativo. Pero, en mi defensa, yo acabo de salir de una relación muy complicada. Entonces, negativamente estaba lista para otra relación. Sin embargo, pues, me cautivo. Me calla bien, muchacho. Y además, ¿cómo me iba a negar, no? ¿Cómo se iba a negar de esto? Exactamente. Se le dio perdón. Pero, no digas esa palabra. Que no la diga, entonces. Muy bien. Muy bien, muy bien. Interesante. Está súper difícil, Karol. Continuamos. Karol. Kim, ¿cómo pudieras describir a Jaime? Loco, atrevido, simpático, respetuoso. ¿Y cuál ha sido el mejor momento que has pasado con él? Yo no quiero responder. Voy a decir las palabras. No quieres responder. De hecho, yo pienso también lo mismo. Creo que voy a decir las palabras prohibidas. Sí, por ejemplo, ahorita que dijiste no quiero responder. Ay, ¿ves? Es tan difícil. Me parece muy difícil. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué es lo que me gusta de Jaime? Me gusta todo de él. Oh. Qué romántica, Kim. Muy bien. Jaime, ¿ya conociste a la mamá de Kim? Sí. Puta madre. ¿Por qué? Ya. ¿Y cómo fue la primera vez que la conociste? Cuéntame un poquito sobre esa situación. Pues fuimos a su casa. Me presentó con ella. Platicamos porque ya Kim le había contado algo más o menos. Pero, pues como que... No hubo clic. No hubo clic. La idea de que anduviéramos como que era mala para ella. Ahorita ya como que me quiere un poco más. Para ti te cayó bien desde un principio. Claro. ¿Y recuerdas qué es lo primero que ella te dijo? Hola. Hola, Jaime. ¿Tú ya hablaste con los papás de Jaime? Afirmativo. ¿Y qué es lo primero que te dijeron? Hola. ¿Cómo estás? ¿Y cómo te sientes al respecto? Bien. ¿Te sientes bien? ¿Te pusiste nerviosa cuando hablaste con ellas? Un poco. Me encanta que cada vez que responden sonríen a la cámara. Excelente. Muy bien. ¿Cómo fue su primera cita? En una fiesta. ¿Nuestra primera cita? ¿En la fiesta? Bueno, es que tal vez eso negativamente cuenta como una cita. ¿Negativamente se te hace que negativamente vale...? ¿Qué? Ok. Hagan como si no escucharon eso. Negativo es igual a... ¿No escuchamos eso? Yo solo escuché, pero te pregunto. ¿Dani no sabe qué está pasando? Muy bien. ¿Me equivoqué? Sí. ¡Oh, no! ¿Cómo fue la primera cita entonces? En una fiesta, Caro. ¿En una fiesta? Por favor, ya agarra esa contestación. Dani, ¿qué fue lo primero que pensaste de Leo? ¿Cuándo? Me volteó la cara la primera vez que me vio. ¿Le volteaste la cara? ¡Qué mentiroso eres! Eso ya se lo he repetido mil veces. Yo jamás le volteé la cara. Pero él en su cabecita tiene afirmativamente que lo hice. Entonces, ¿no le volteaste la cara? No. ¡Ay, no manches! O sea, dijiste todo bien y nomás con una pregunta te sacó el NU. Claro, por favor, ya no. A ver, ya le está dando calor, chicos. A ver. Entonces, ¿qué es lo primero que pensaste? Que... Nomás escuché negativamente, negativamente. Era un niño así como bien inocente, bien tierno, muy tímido y chiquito. Y ahorita que lo conoces bien, ¿piensas lo mismo? No. Me voy a estampar como el de infieles o canas. Ya no quiero vivir, por favor. No quieres vivir interesante. Imagínese que esto fuera de shots. Estás pensando en alcohol, entonces. No. Eso no puede seguir así, chicos, la verdad. No puede seguir así. ¡No! ¡Caro! Ya, por favor. Hay que decir on, en vez de... On. Ajá. Hay que decir como el uso ñaj. ¿O cómo era? Ñaj. Ñaj. Ajá. Ñaj. Sí. Ñaj. Ñaj. Entonces, ¿cuál es sí y cuál es no? Ñaj. Ñaj. Eso no se vale, es otro idioma. No se vale, te entiendo. ¿Lo podemos decir en otro idioma? ¿Te sientes cómoda diciéndolo en otro idioma? ¿Cuenta como otro idioma? O sea, si lo digo... Ñaj. 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 ¿Lo pueden decir en otro idioma? No hay problema si dicen ñaj. Ñaj. Simplemente no digan sí ni no. Ok. Ñaj. Creo que ahorita no... Como que no necesitamos... Tranquila. No, no necesitamos. Ok. Muy bien. ¿No necesitan qué? Siguiente pregunta. ¿Listos? Sí. ¡Dani, ya! No manches. No manches, Dani. No manches. Es que... Es que... Como que... Me motiva, ¿sabes? O sea, digo... Ya, ya la tengo. La verdad es que se motiva. Entonces, cuando me dice otra pregunta, es como que... Ay, no puedo... Por favor, ya háganme las preguntas a mí. ¿Cómo fue su primer video? Hemos aparecido juntos. Pero no han hecho uno juntos ustedes dos solos. ¿Primera vez? ¿Primera vez? Y la primera vez siempre duele. Ok. Necesito decir ese chiste. Por... Ajá... Toques. ¿Ajá toques? Mmm... Trata de decirlo. ¿No te entiende, Karol? Ajá, no lo entiendo. Riso no te entiende. ¡Oh! ¿Cuándo fue la primera vez que salieron de fiesta? Concierto. Oye... ¡Ah! Es verdad. Concierto. Fuimos a un concierto de Matiz. Aquí en Tijuana. 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 Estuvo random, ¿no? O sea, fue... Yo no iba a ir. Y luego... No ibas a ir. ¡Ah! Yo fui... Yo fui con... Con mi mejor amiga. Y... De repente... Dijo... Oye... ¿Vas a ir al concierto de Matiz? Y yo... ¡Ja! Y él dijo... Ahorita le caigo. Y yo dije... ¿Qué? Eso... Sí, ya voy. Y resulta que él estaba ahí. Y ella dijo... Dijo, sí, ya voy. Firmó... Sí. Y luego lo dijiste como súper segura, así. Sí, ya voy. ¿Eso fue un sí? Sí. ¿Por qué? Eso... Cuenta. Ella estaba. Y yo... Y yo fue como que dije... Voy. Y tú dijiste, va. Y me espanto. Llegamos en un tiempo. ¿Antes del concierto? No, es que quería chiflar. Diversión. Y nos pusimos así como bien... Bien felices. Ajá. Y... Y él pues no... Cantamos. Esas son las actividades que hacen juntos. A veces. ¿Ciflar? A veces. Él a veces me cuenta sobre sus... ¿Mis qué? Citas. Y Caro a veces me cuenta sobre... su chico. Chico. Chico, nah. Nah. Tira chica. Nah. Kevin, ¿qué es lo que más te gusta de Alex? Su forma de ser. A veces. ¿Por qué? A ver. Es que... Decídete. Sí, me encanta tu forma de ser. ¿Sí? Pero a veces te pasas. ¿Estás nervioso, Kevin? No. ¡Tengo calor! Tengo calor, tengo calor, tengo calor. Ay, Kevin. Deja de agarrarme el camino. Vamos a perder por ti. ¿Estás consciente? Sí. Alex, ¿qué es lo que más te gusta de Kevin? Ah. Sus ojos de China. ¿Qué es lo que más te gusta de Kevin? Todo. Todo. No hay algo que me desagrade de ti. No hay nada. Shit. Sustituye la palabra negativa por jamás. Jamás. Y la palabra positiva por afirma. 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 ¿Listos? Afirma. Afirma jamás. ¿Cómo fue su primer salida? Fuimos al cine. ¿Fueron al cine? Así como de amigos. Yo acababa de terminar esta relación tóxica. Entonces este chico luego dijo, yo voy y me invitó al cine. Negativo. ¿Cómo no? O sea, positivo, cine. Yo voy a hablar como cavernícola. Positivo, cine. Diario. Negativo, ¿cierto? No. Los dos queriéndonos enseñar al otro. Cine, película, mala. Hasta abajo, ver hacia arriba. Esa fue la primera vez. Efectivamente. Negativamente. Fue la vez que fuimos a... James Bond. Efectivamente. James Bond, cine, ella, salir, relación. Yo, ser buen amigo. Vanas me dicen que la palabra cine tiene sí. ¡Ay! ¡Ay, qué no! No, pues... Está jugando con mi cerebro, con mi... Ok. Muy bien. Entonces, ¿seguros? ¿Seguros que esa fue la primera idea del cine? Efectivamente. ¿Cómo podrían decir que sería su cita ideal? Mi cita ideal sería en una playa, bajo la luz de la luna, con una mesa, con un mantén blanco y un violinista al lado, comiendo camarones. Y una botella de champán. ¿Te gusta más el calor? No lo sé. Depende de la época. Es chistoso porque también sería en la playa, amo el mar y ya. ¿Cómo fue su primer beso? Así. ¿En dónde? En la boca. ¿En qué lugar estaban? Fue una cita. Después de salir del lugar, me fue a dejar porque ella es la que tiene carro. Y fuera de mi casa, me encaminó a la puerta. Platicamos un momento y la situación estaba tensa. Y cuando teníamos que despedirnos de beso en la mejilla, pues los dos simplemente volteamos la cara y nos dejamos un beso en la boca. Porque ya no. ¿Ya lo qué? Porque aguantamos nada. Porque ya no soportábamos. Ya no soportábamos. Muy bien. ¿Cómo fue su primer beso? Fue en un video. En el de Caro. En el de Keith Sheldon. Mier. ¿Y les gustó? Mier. Mier. Yo atento escuchando a ver si lo dicen. ¿Y pueden recordar cuál fue su primer video juntos? Yo me acuerdo. Fue uno de Caro, de Charadas. Mier. Fue el video donde, de hecho fue la primera vez que te hablé así. Oh, ya, 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 ya. Y yo todo, de hecho en ese video, yo me veo todo rojo. Fue uno de preguntas. ¿Se acuerdan? Creo que a ti te dije, ¿no? De primaria. Que te gané, de hecho, y te aventó un pastelazo de coraje. No, no coraje, sino que... ¿No coraje? No tienes coraje. Dani, ¿cómo te ves en un futuro con Leo? Yo me veo siendo... Novia de él. Si... Mier me lo permite. O Mier quiere. Mier es... Mier. Creo que toda la gente ya está un poco confundida, ya que hay muchos Mier. Mier es... Sí, es... Bueno. Estando con él, cumpliendo nuestras metas juntos y con muchos perritos. Pues ya tienen muchos perritos, ¿no? Mier. 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 ¿Uno se les hacen muchos perritos? Mier. 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 O sea, ¿te gustan los animales? Mier. Mier. Mi cerebro. Mier me ven un poco retrasada. Que buena referencia. Mier me ven. Es... Es porque... Es que les voy a ser sinceros a todos los que no saben en ruso... Es porque esto es muy difícil. Y perdón a nuestros hermanos rusos, si no lo estamos haciendo. Es que te voy a ser sincero Nieg no es No es No vale Solo una disculpa a nuestros amigos rusos ¿Me puedes hacer una pregunta a mí, por favor? Tal vez lo estamos haciendo mal Ya pude Sí ¿Cuál era la...? Dani, tú quieres que nos... Yo susurré a mi oído ¿Qué los define como mejores amigos? Raros Sí Que él es muy raro y yo soy muy rara Ella también es bien rara Es lo que estoy diciendo Nuestra rareza es compatible Y nos llamamos chido ¿Raza? Es que dijiste... Rareza Ah, te entendí, no sé raza Está bien raza ¿Son de diferente raza ustedes dos? Yo soy más moreno Es que somos raros Y aparte tomamos todo como... Tranquiles y chill Relajado Somos como nuestros confidentes, ¿no? Él me dice como, hoy te eres bien jodida Y yo, oh, gracias Ella me dice, traes un moco Y también te digo cuando te ves jodida Y solo barro el moco ¿Se tiene confianza? Sí 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 No 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 ¿Qué eres? ¿Cómo sería tu cita perfecta? Sería... Pregúntamela a mí En París En París con Atari Telefón ¿Qué? Lo estás diciendo porque ya sabes Negativo ¿También sería tu cita ideal, Alex? Con la canción de La Vie en Rose ¿Coincidencia? No lo creo ¿Por qué me haces hablar? ¿Ahora resulta? ¿Ya habían hablado antes de eso? Negativo A ver, pónganse de acuerdo Porque Alex dice que sí Tú dices que no Te enseñé el video de John Cortajarena Que tiene Que te dije que era mi sueño Era otro Eras tú ¿Recuerdan cómo fue su primer beso? Yo negativo Yo negativo que me acuerdo Yo afirmativo Afirmativo Pero negativo que lo quiero decir No, a ver, cuéntame ¿Cómo fue el primero eso? Fue en la escuela La escuela La otra Y era cura Cura, en serio Y ya Ya no hubo después otros besos Se tardaron en dar Hubieron muchos Bastantes A ver, después Muchos Pero los primeros En el carro En el carro En el taxi No es cierto Ok, no te hago caso Ya 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 Sí ¿Saben algo? Este video Este video me está estresando Me está Machine estresando Machine me estresa ¿Cómo ven? ¿Cómo fue su primer beso? Fue afuera Ya no hables Ya no hables entonces Afuera de mi casa Así como lo acabas de hacer Me robó el beso ¿Negativo? Es que Yo Negativo Quiero contar Toda la historia Yo carro Tú cerrar ojos Y tú Robar beso No Es adrede ¿Verdad? Negativo Tú eras la que estaba así Y yo dije Bueno Le voy a hacer el favor No, pues gracias Seis años después Y me sigue haciendo el paro Es broma Es broma Yo callar Entonces ya no entendí Te robó el beso Afirmativo Afirmativo Le hizo Le hizo Sí No Ay, caro Te estás pasando Y entonces ¿Qué pasó? Tú reaccionaste Como No queriendo Si queriendo ¿Y cómo conocieron A sus suegros? Tú conociste a mi mamá Yo conocí a su mamá Antes de que fuéramos novios Y mi mamá me dijo Mira qué bonita muchacha Y yo Efectivamente Creo que mi mamá Me dijo Como de que Qué guapo muchacho Tráetalo para jugar Juegos de mesa Así Ah, no Dijo la palabra Dijo así Ah, yo sí la dije Ah, lo volví a decir Lo peor es que Ni siquiera nos damos cuenta ¿No se dan cuenta? Ay, mi amor Negativo Ya negativo hables Cuenta Jugamos juegos de mesa En casa de su madre Fue muy bonito Fue muy bonito Estas historias Estarían mejor Si las pudiéramos contar Sí Las pudiéramos contar Me imagino Claro Ay, caro Claro Esto está muy difícil ¿Qué fue lo primero O cómo le dijeron Cómo estuvo De que Ah, pues yo soy su novia Soy su novia Yo me acuerdo Que tu mamá Dijo Que Qué caballeroso Muchacho Porque te abrí la puerta A tu abuelita Porque yo siempre le abro Ay, mira ese muchacho La puerta Y así Siempre he sido muy caballeroso Es cierto Siempre lo ha sido Y siempre lo he sido Y le abrí la puerta Y su abuelita dijo Que Ah, qué caballeroso muchacho Ay, mira No se acuerda De lo que comió ayer Pero no se acuerda Muy bien Ella no sé qué decir Pues puedes decir no Kim ¿Qué opinas Sobre las amigas De Jaime? Pues Solo ustedes Las demás Negativamente Son sus amigas ¿Has conocido A alguna de sus ex? Negativo Jaime ¿Has conocido Algún ex de Kim? Morras Que ha salido con él Sí, he conocido Espera, espera Estoy pensando En cómo expresarme De una manera diferente Pero Algo formal Negativamente Coincido Es mi misma situación Nunca has conocido A Negativo Pareja Ok Jaime ¿Cómo te ves En un futuro con Kim? En una playa En una casa Hecha de palmeras Despertando En una cama Con sábanas blancas Me gusta mucho el blanco Yo en boxers Ella enredada En una sábanas blancas Y asomándome a la ventana Y haciéndole así Y viendo el mar ¿Por qué? Yendo por una copa De champán ¿En ayudas? Y viendo a nuestros niños Jugar en arena ¿Ya van a tener niños En ese entonces? Yo creo que sí ¿De qué hay no hablamos? ¿Crees que sí? También que iba a cargo Me echaste a perder todo ¿Cuántos niños van a tener? Habíamos dicho Que seis Lo que venga Ocho Cada sí tiene dos El equipo de fútbol Y si tienen diez Los aceptamos Leo, tu última pregunta Dime, Carolina ¿Cuándo piensas declarártele a Dani? ¿Esa es una pregunta? Niaj, presión O sea Sería ni aj No, ni aj es presión Pues yo creo que A su tiempo Aunque ya haya pasado Más de lo que hasta yo mismo esperaba ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Cómo que qué ha pasado? Dije todo a su tiempo Pues es que ni dicen Qué hace Voy a declarármele Día que Tenga todo listo ¿Ese tema te pone tenso? No ¿Por qué lo dices? ¿No? Carolina ¿No te pone tenso? Él bien seguro De él mismo ¿No? Ya te estás riendo Tengo como la Montse Ni aj ¿Por qué, Carolina? Caro ¿Qué piensas de Rizo? Que es muy buen hermanito Y que le puedo contar muchas cosas Y me va a entender Y es muy divertido Rizo ¿Qué opinas de Caro? Pues me llevo muy Tranqui Es como una persona De la que puedo hablar Y sé que no me Va a juzgar Cuando le cuento cosas Y cotorremos chido Igual como los dos Somos pues raros Es como O sea una amistad Sin filtro O sea puedo ser como soy Ella puede ser como es Y ninguno se juzga ¿Y salen juntos? A veces A veces Casi siempre como estamos Aquí En el trabajo Chambiando Así Así Dijo así Así Hemos ido por Cafecito Cafecito El cafecito Chocolate caliente Exacto Chocolate caliente Siempre toma chocolate caliente El mitotero Vamos a mitotear Ya Como señor Tú si tomas café Si Bueno pero a Caro No le gusta Le gusta Afirmativo Pero prefiere Chocolate Ajá Es como vamos Y sé que va a pedir chocolate Y o si no Un moto No pides café Más bien Me hace daño Por eso tomo O si no cuenta Ay Perdón ¿Cómo fue el primer video Que grabaron juntos? ¿Cuál fue? Fue el de la leche ¿Fue el de la leche? ¿Afirma? ¿Afirma? Afirma Alex no te ves muy convencido ¿Fue el de la leche? Creo que sí Afirmativo Afirmativo Afirma que Que ese fue nuestro primer video ¿Y cómo se sintieron? ¿No esperaban que fuera diferente? Negativo Todo fluyó Pues fue X Afirma Kevin ¿Has conocido a un ex de Alex? Negativo Kevin Afirma Negativo Positivo Pero ¿Quién? Negativo Que sabía que era su ex ¿Y qué piensas de él? Da asco ¿Te da asco? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿No? Ok Nada Nada ¡Ay, Alejandro! ¿Y tú conoces a un ex de Kevin? Negativo 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 Ok Supongamos que conocieras a uno ¿Qué pensarías de él? Negativo Tiene que decirlo alguno de mis hijos Yo creo que me gustaría Guiñelo, ojo Muy bien ¿Cómo creen que van en el video ahorita? Excelente Mal ¿Te sientes bien, Kevin? Te fijan cómo estamos descontradecidos ¿Cómo sería su cita perfecta? En la playa En la playa, sí Esa vez Negativo ¿Cómo puedo dar más detalles? No, cuenta, cuenta, cuenta Fuimos en un barco a una isla Y en esa isla nos dieron de cenar Si era yo El show Si eras tú, creo Si eras tú Ok, ya me acordé Isla Era un show Fuego Nocturno de mayas Con fuego Y así Estuvo increíble Después fuimos a una cena En la playa Con velas Y así como Demasiado romántico Así que Fue muy bonito Muy bonito Por último ¿Cómo fue su primer video? Platíquenos exactamente todo el proceso Fue un gran video Fue un gran video Yo tenía un canal Donde hacíamos como sketches Y se me ocurrió hacer un video hace como 5 años Seis años Seis Tipos de novios Entonces Entonces Hicimos un sketch De tipos de relaciones Y así Y fue muy divertido Fue en varias locaciones Y me acuerdo que nos agarramos la mano En varios lugares Y eso fue muy gracioso ¿Te acuerdas? ¿Qué es? Efectivamente No puedes decirlo en inglés Ya no hables Negativo Negativo juzgarnos ¿Cuánto tiempo tardaron en ese video? Como dos días Como realizándolo Dos días Caro Es que Es como lo habla Por eso Lo estoy viendo así como ¿Qué intenté decir? Pero Tú callar Boquita Bonita ¿Ok? Besito A mí Fin No pensar bien No pensar bien yo Ay Ay Qué tonto Celeste Específicamente ¿Cómo te ves en un futuro con vanos? Muy bonito Por el resto de mi vida ¿Piensan tener hijos? A mí Negativamente Me atrae la idea Sin embargo Podría ser En un futuro Muy largo ¿Estás de acuerdo con eso? Efectivamente Lo que ella dijo Vanas ¿Qué es lo mejor de esta relación? Lo mejor de nuestra relación Hablando en serio No Tenemos mucha confianza Entre los dos Y Que nos contamos todo Y que si hay alguna confusión Si hay Si hay una confusión Nunca había una confusión así Ya mejor me callo Ya mejor te callas ¿No? Es interesante Es interesante Cómo recalcas el no Tengo una muletilla Tengo una muletilla Además Somos mejores amigos La verdad Lo que a él le gusta A mí me gusta Somos novios También Ah Ok Excelente Muy bien Entonces han pasado la prueba Bueno Más o menos Difieron un poquito Bueno Pero si perdimos Fue por tu culpa Vamos a hacer el conteo ¿Cuántos errores tuvo Celeste? ¿En serio? ¿Ya acabamos? ¡Sí! Vanas fue 24 Vanas tuviste 24 Ok Y Celeste tuvo 13 13 Me duplicaste Casi, casi Perdón Está muy difícil En total tenemos 37 No Ah Por pareja Porque esto es en pareja Mi amor Ok, ok Bueno Vamos viendo 37 Eso quiere decir Que si las otras parejas Hacen Menos Menos de 37 Ustedes podrían ser Los de los toques No Vamos a ganar esto Chavos Vamos a ganar esto Kim ¿Recuerdas cómo fue El primer video Que hiciste con Jaime Y cuéntame Cómo fue ¿De qué trató? Afirmativamente Lo recuerdo Como si hubiera sido ayer Fue un No recuerdo ¿No lo recuerdas? Una tarde Soledad ¡Ay! Fue un día Que fuimos A tatuarnos Bueno Él se tatuó Yo no Pero yo bailé En un semáforo Tú no te tatuaste ¡Ay! Negativamente me tatué Pero bailé en un semáforo Delante de muchos universitarios La de la chona ¿Y te dieron dinero? Negativamente ¿Te gustó ese video? Afirmativamente Excelente Jaime ¿Qué me pudieras decir Del dueño de Badabón? Es una persona Muy buena onda Es duro Porque es el CEO Es el jefe Y pues Platicamos muy seguido con él Muy creativo Nos apoya Nos da consejos Lo respetamos Lo admiramos Lo amamos Voy a llorar ¿Eres su amigo? Me considero Creo que él es mi amigo también Saludos ¿Nunca tuviste una pelea con él? ¿Hasta ahora? Negativamente Me parece Que nunca ha pasado eso ¿No hemos terminado el juego? Ya pueden decir Sí y no El juego del miedo Ya pueden decir ¡Ah, sí, sí! ¡No, no, no, no! Muy bien Entonces Checamos cuántos puntos hicieron No manches Te pasaste de lanza 18 Dani 19 ¿Yo me equivoqué Más que Dani? Ande perro ¿Sabes qué? Nos perjudica los dos ¿Vean? Eso quiere decir ¿Vean? Que hicieron 37 puntos ¿Ya ha pasado otra pareja Antes que nosotros? ¿Y cuánto hicieron? 37 ¿Y nosotros cuántos? 37 ¡No! ¡No! ¡Niaj! Muy bien Entonces Vamos a pasar A todas las parejas Y vamos a ver Quienes son los destinados A los toques Muy bien Felicidades, chicos Si tuvieran que viajar ¿Cómo sería un viaje cool Entre mejores amigos? ¿A dónde irían? ¿Qué harían? Es que a ti te gusta el frío, ¿no? Y ya iba a decir O sea Porque te diste cuenta No lo dije ¿Sabes? Ya cállate Ya cállate Perdón A él le gusta el frío A mí me gusta el calor Entonces Yo diría playa Pero sé que tú dirías Un lugar helado Como Big Bear Arbolitos Bosque Yo creo que Aceptaría vacaciones En la playa Pero prefiero vacaciones Como en algún lugar helado Así, Canadá Vivecita Esquia Montaña Montaña Bosquecito Solita, ¿eh? ¿La pueden expulsar ahí Yo nada más? Amigos Creo que Tipo Tipo Cancún No Tipo Cancún No Acá Es Yo soy Yo soy La caseta No Tú eres Mi amiga Caseta Ya No me peguen No No Riso Muy bien Muy bien Hemos terminado ¿Ya podemos Decir palabras? Entonces Vamos a esperar A la otra parejita A ver Cómo le va Y Nos fue bien Nos fue bien Entonces Creo que Podemos lograrlo Y salir de aquí Sin toques Muy bien Chicos Han terminado El juego Vamos a ver Cuántos puntos Se hicieron Se ve al final Es cuando empezamos A agarrarle el pego A este Ay, pues obvio ¿Ya puedo decir Las palabras? Las palabras prohibidas Sí, no Sí, no Sí, no Sí, no ¿Cuántas, güey? Ok Yo nueve Yo nueve Y el diecinueve No manches Tienes vista de águila Y olfato de perro Ok, en total Hicieron Veintiocho puntos Jaime hizo nueve Y Kim hizo diecinueve Me sorprendió el resultado Pero yo dije más Si no Que él ¿No? Si no Muy bien Entonces aplausos Para los chicos Me lograron Excelente Excelente Alex, ¿qué opinas De la divasa? Que la amo Dios, mira Que ella en YouTube Ídolo Ejemplo a seguir Kevin Y tú ¿Qué piensas más bien De la personalidad De Alex? Eres muy criticado Alex ¿Por qué dice la verdad? Porque no tengo tapes ¿No tienes? Porque negativo Tengo tapes Alex es mi exnovio Y lo quiero mucho Cuida bien tus palabras Achutey No te vayas a arrepentir De lo que dices No te vayas a arrepentir Negativo Te vayas a arrepentir Negativo No estoy diciendo Nada malo Eres mi ex Negativo o afirmativo Solamente Negativo o afirmativo Te corroboré Esa información Y respecto a su actitud No, pues es él Solo dice No, pues es sexo Es él Y pues ¿Qué le vamos a hacer? No quieres hablar del tema No Ay Raimundo Juega con mi cerebro Esa mujer Pues parece que Negativo la conoces Peor que Satanás ¿Cómo se ven en un futuro? Él Fotografiándome a mí En Vogue ¿Podrán? Chicos, pues han terminado el juego Ya pueden decir Ya podemos decir Sí Segura Ya pueden Esto no es trampa No, es trampa Al fin Sudé la gota gorda Como dice mi madre A la bestia, primo Ay, chido A la bestia, piché monumento Entonces en este momento Me van a pasar Hasta medio calor Número de veces Que dijeron sí y no A la madre Creo que nos pasamos de lanza 24 puntos Son los más altos Dime que no Fueron los más bajos Muy bien ¿Cómo se sienten al respecto? Muy bien Que estamos unos chingones A la bestia, primo Mira Ya Ya me quité los toques de encima A ver si podemos responder Lo que quieran Sí Mándenos a nuestro rollo Todo lo que quieran saber Y tenemos a la primer parejita Perdedora Ay, claro Te dije Te dije Fue tu culpa, mi amor No, ¿sabes de quién es culpa? La culpa es de Karol Qué mala onda Pero lamentablemente Aunque sea mi culpa Ustedes van a recibir los toques Ya lo voy a poder Oye, Karol, pero tengo un marcapasos ¿No hay problema? No pasa nada Solo agárralo No, ok No, es que sí se siente súper feo Ok, va Voy a empezar, ¿leves? Esa frase está sonando O sea, escucha 1, 2, 3 Agárrense 1, 2 Agárrense de las manos, hermanos 1, 2 Ok, dale, ahí está Ahí está, agárrense Agárrense Ok Agárrense Agárrense ¡Ay, no! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Masicada! ¡No, no! ¿Ya ves? ¿Por qué tenías que decir sí, no? No Estaba sudando Estaba sudando Estaba sudando en las manos Creo que ya se me quedó el brazo Ay, ya desperté Creo que ya se me quedó el brazo, sí, Karol Todavía lo siento Todavía lo siento Todavía lo siento ¿Me estás sudando ahí? ¿Ve? ¿Me estás sudando? En un segundo me empezaron a sudar. Muy bien, prueba superada. ¿Estás sudando? ¿Qué me pasa? Estoy sudando. ¿Me puedo quedar a ver cómo lo hacen con Dani? Claro, claro. Castigo superado. ¡Que pase Dani Leo! Muy bien, entonces tenemos a la segunda pareja castigada y tenemos una espectadora también, Selegrini, porque dijo, quiero ver el sufrimiento. ¿Qué hace aquí? ¿No les quieres agarrar también la mano? ¡Histia! Ay, no, no, no. No, pero se siente más cuando... No, yo digo que sí. Sí, ya está aquí. Ya está aquí. Ya está aquí. Agarre la mano. Vein, ya estás aquí, Selegrini. Así que... Muy bien. Espérate, espérate. Ya siento esta madre adentro. ¡Ajá! 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 ¡No! 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 ¡No me salió! ¡Ven, ya estoy arriba de ellos! ¡Ajá! ¡Desgraciada! ¡Ajá! ¿Hasta dónde le diste, Karo? Hasta el 20. No. Ya le vas a... No me podía soltar y lo sentía hasta acá. Los pelos de Dani, ¿pueden enfocárselos? ¿Cómo están? Un poco arriba. Un poquito. Creo que me traje unos. Veo, 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 veo. Es que yo lo sentí bien feo porque ya lo estaba soltando y en eso sonó y... Y me lava. Sí, me di cuenta. Muy bien, pero castigo superado. Solamente tú vas a aplaudirte. Hay que hacerlo todos. Hay que hacerlo... A ver, agárrenlo. A ver, ustedes. Yo no. Yo no perdí. No, pero... Agárralo y yo los agarro a ustedes. No. Ok, 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 ok. A ver, agárralo. Ok, tú agárralo. Celegrini, agárralo. Tú agárralo, tú agárralo. Yo le doy la mano a Celegrini. El tío a mí se me sintió bien feo. Ay, se me sintió lo mío feo. Agárralo con esta mano. Ay, no. Ándale otra vez, otra vez. Ándale, vamos por un castigo. Dani, agárralo y nos damos la mano. Bien triste ya, ya corazón. Y pues esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado bastante. No se les olvide de dejarnos nuestro chulo y precioso like y compartilo con todo el mundo. Y si les gustaría que hiciéramos segunda parte o yo qué sé, algo parecido, déjenos saber aquí en la cajita de los comentarios y también, por qué no, quién fue su pareja favorita. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.